En este día tan maravilloso y tan poderoso que el Señor ha creado para todos nosotros, hoy quiero hablarles sobre la gracia de Dios y cómo esta gracia afecta cada una de nuestras vidas. Pero quiero dejarles saber que no hay nada difícil para Dios. A veces nosotros nos encerramos tanto en las situaciones y problemas y los momentos difíciles que nos olvidamos que hay un Dios que cubre todas las áreas de nuestra vida. Un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que transforma, un Dios que está pendiente de cada una de tus necesidades. Y un Dios que solamente está esperando que tú hables, que tú clames, que tú eleves tu voz en acción hacia el Dios Todopoderoso para que entonces Él pueda interferir, Él pueda llegar, Él pueda actuar positivamente sobre tu vida. Dios sigue bendiciendo a nuestra iglesia, el Calvario, nosotros como parte de esta iglesia estamos cubiertos por la bendición del Señor. Y esa bendición cae del cielo para nosotros. Y la pregunta que se hace en esta mañana es, ¿estás tú dispuesto a recibirla? ¿Estás tú dispuesto a abrir tus manos y tu corazón para que Dios intervenga en tu vida y Dios transforme y cambie y supla la necesidad que tanto tú deseas que Él lo haga? Pero la pregunta siempre nos hacemos es que, tanto que le decimos al Señor, Señor, cubre mis necesidades, pero cuando Dios quiere cubrir tus necesidades, nosotros le impedimos que Él se manifieste. Le impedimos a veces que Él sea el que actúe en nosotros. Y por eso es que hoy día quiero hablarte de la gracia del Señor. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice de esta manera, dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos nosotros entrada, diga entrada, por la fe, diga por la fe, a esta gracia en la cual todos estamos firmes. Y nos gloriamos, hermanos, en la esperanza de la gloria de Dios. Primeramente quiero que entiendas que la gracia de Dios es el don, es el regalo de Dios, es la dádiva de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios al ver a su creación, que Dios al contemplarte a ti cuando Él te creó, cuando Él te formó, cuando Él decidió hacerte y cuando Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Que es la humanidad, que Dios vio que ella iba caminando hacia una perdición, hacia un destino incorrecto. Dios tomó la oportunidad de proveyernos a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, la única, hermanos, la única forma de poder nosotros enderezarnos, de enderezar nuestros caminos y de ser salvados para que podamos nosotros regresar a Dios. Dios, por su gracia sobrenatural, cuando estábamos todos nosotros envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos ha provisto a Jesucristo. ¿Para qué? Para que en esta aceptación de nosotros voluntariamente recibirle, podamos nosotros, cada uno de nosotros, heredar el reino de los cielos. La Biblia dice, hermanos, que por gracia soy salvos y esto es un don de Dios, es un reyalo de Dios. No hay nada en esta vida que tú hagas para poder intercambiar lo que Dios a través de Jesucristo hizo por ti. Cuando observamos nosotros cercanamente lo que es la gracia de Dios, notaremos, hermanos, que el apóstol Pablo lo describe de esta manera cuando él habla y nos confiesa en sus palabras justificación por la fe, por el oír que la palabra de Dios, paz para con Dios, el resultado de la conexión interna que afecta a lo externo, entrada a esta gracia, la vida eterna mediante Jesucristo. Él dijo en Romano capítulo 5, como leímos anteriormente, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y la Biblia me enseña que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo lo que nosotros podamos decir que es natural o espiritual. Porque somos justificados mediante Jesucristo. Esta es la gracia que ha sido manifestada para salvación de todos los hombres. Por eso que en Romano capítulo 5 y versículo 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno oseara morir por el bueno. Mas Dios, dice la Biblia, mas Dios, día conmigo, mas Dios. Qué bueno es preguntar su nombre, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quiere que nosotros disfrutemos su gracia. Esto es lo que nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8, cuando Dios dice en su palabra mediante el apóstol, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda a nosotros a reconocer el valor que tenemos nosotros delante de Dios. Porque mediante su gracia ayuda que nuestra vieja manera de vivir los errores del pasado mientras lo que confesamos que éramos y como el enemigo siempre nos afligía trayendo nuestros recordatorios de nuestros errores, la gracia de Dios cubre todas esas cosas de tal manera que ya no somos las mismas personas, ya somos gente diferente, ya somos gente con un destino, con un rumbo, con una herencia celestial. Entonces, que la gracia de Dios es muy importante para nosotros. La gracia de Dios es Jesucristo. Cuando tú recibes la gracia de Dios, tú estás recibiendo a Cristo Jesús, estás recibiendo su personalidad, estás recibiendo quién es Él y como Él es el Hijo de Dios, como Él es el Santo de Israel, su santidad afecta nuestra vida de tal manera que nosotros seremos santos como Él es santo, porque Él lo dijo en su palabra, ser santo porque yo soy santo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mira, cuando tenemos la gracia del Señor, no importa lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, en nuestros corazones, no puede invadirnos porque ya estamos cubiertos de lo que es Dios. Y cuando reconocemos eso, eres más que vencedor. Levanta las alas como las águilas, como dice su palabra. Tendrás fuerza como el búfalo. Oye, para caerle encima aquel que se ponga en contra de lo que es Dios. Porque la gracia de Dios te da la habilidad de poder ser un hijo de Dios. Cuando caminamos en gracia, tenemos el entendimiento completo que es Jesús. entendemos que Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Que en nuestro pasado caminábamos nosotros, yo caminaba, tú caminabas sin vida, pero Él, Él llegó y cambió nuestra historia. Efe 2, 1 al 7 dice su palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos vivieron así? ¿Cuántos vivieron así? Ok. Aleluya. ¿Cuántos vivieron así? En los deseos de este mundo conforme a los deseos de este mundo. Aleluya. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios dice la Biblia dice su voz dice su palabra lo que Él es pero Dios ¿qué es qué? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Él es rico en misericordia Aleluya Rico en misericordia por su gran amor diga por su gran ¿qué? ¿Por su gran ¿qué? Por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida y juntamente con Cristo por gracias soy salvo y juntamente con Él nos resucitó nos levantó Aleluya ¿cuántos han sentido alguna vez como que el mundo se le ha caído pero cuando invocan el nombre de Jesús ¿qué sucede? Se levantan y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar dice la Biblia para enseñar para revelar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios entonces el ofrecimiento de Dios para ti es que tú tengas paz el ofrecimiento de Dios para ti es de que tú seas una persona con la mentalidad de un Dios que es rico y que comiences a caminar en su gracia me voy con Él me voy con Él yo no me quedo me voy con Él yo a Cristo viene señales ¿qué es eso? no vamos a salir con esta canción bueno los que son de la generación nuestra pues sabemos la canción ¿por qué? porque conocemos lo que es la gracia del Señor y confesamos con nuestros labios lo que sentimos en el corazón porque la gracia de Dios produce la expresión de gozo la gracia del Señor entonces entonces la gracia de Dios nos da la esperanza para no ser solo creación sino que también seamos nosotros hijos de Dios de creación a hijos y Efesios 2 12 al 13 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora diga pero ahora pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos estabas lejos te veías a una distancia larguísima ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo en la Biblia nos dice acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar que misericordia para el momento oportuno son las gracias de Dios siempre está a la disposición tuya tuya y tuya no hay nada que tú hayas hecho que te impida a ti como hija e hijo de Dios recibir lo que Dios tiene preparado para ti no tienes que atreverte solo tienes que confesar solo tienes que decidir en hacer cuando hablamos de gracia estamos hablando de la justificación y salvación de Dios cuando hablamos de gracia estamos hablando de que hablamos de la acción de Dios de dar para que nosotros recibamos Dios da y Dios recibo que matemática es esa el da y Dios recibo el da y Dios recibo que estás esperando para recibir lo que Dios te está dando que te está siendo de un obstáculo para recibir lo que Dios ya ha designado para tu vida para tu familia para tus hijos la gracia de Dios la disposición de Dios es para ti aleluya Efesios 3 19 dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos diga quiero ser lleno aleluya para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios lleno el deseo del vaso como siempre comento y digo es ser llenado no simplemente ser un un instrumento para para ser visto por todo el deseo del vaso es ser llenado y usarlo en bendecir a otro Dios quiere llenarte de su paz Dios quiere llenarte con su paz Dios quiere llenar tu vida como vaso aleluya para que tú puedas afectar a otro con lo que Dios ha puesto en ti si tú no tienes a lo de Dios entonces tú no puedes darle a nadie por eso es que a veces te sientes un poquito vacío porque el vaso por sí mismo se siente vacío pero Dios que rico en misericordia quiere llenarte llenar tu vaso con la presencia de Jesucristo llenar tu vaso tu vida con su Espíritu Santo de tal manera que tú como vaso regoces te desbordes porque la gracia de Dios es para todos Dios quiere llenar tu vaso llenarte de toda la virtud de Dios ahora ¿por qué? porque necesitamos la gracia de Dios porque necesitamos esto pastor necesitamos la gracia de Dios porque sin ella seguiremos andando en nuestros delitos y en nuestros pecados su gracia es la que nos cambia entonces que dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas y más dice en guante 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios Dios dio a su hijo unigento ¿para qué? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga más tenga que palabra ¿verdad? a veces la pasamos por alto para que tenga Dios te está dando recibelo para que tú tengas para que tú tengas aleluya para que tú tengas vida eterna aleluya necesitamos la gracia de Dios porque ella es la la vía hacia la vida eterna sin Cristo no podemos llegar allá no hay otro camino sino Jesucristo there's no shortcut como dice el americano no hay ningún atajo así es no hay ningún atajo aleluya hay algo directo Jesucristo aleluya nada de lo que hagamos en esta vida podrá ser de intercambio para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos solo mediante Jesucristo hermano la gracia expresada en carne es la única forma de nosotros ser participantes de la declaración de Dios para que tengamos y obtengamos la vida eterna la gracia de Dios es un regalo es un regalo no merecido aleluya de parte de Dios para el hombre la misericordia de Dios te ayuda para que te levantes para que te levantes y la gracia de Dios te provee salvación concluyo con esto de Jesús yo no sé usted pero yo aquí me estoy gozando sabe sobre la gracia de Dios es algo tan especial algo tan tan real algo tan 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 precioso que si nosotros ponemos nuestra ponemos nuestra mirada más en lo que Dios es más en la gracia del Señor y aunque no y aunque reconocemos nosotros que tenemos problemas ¿cuántos aquí tienen problemas? y situaciones adversas en la vida ¿no creen? y hay gente que se nos pone en el camino vive Jesús para martiguar quién somos nosotros en Jesucristo y para querer sacarnos de la vida hacia donde vamos nosotros porque recuérdate que tú decidiste un día entrar en el vagón o en el tren del evangelio para para el cielo vive Jesús van a venir los obstáculos pero la gracia de Dios su misericordia te mantendrá sano y salvo en plena en plena certeza que aunque el enemigo venga contra ti agujiendo como un león tú tienes al poderoso de Israel a tu lado nada te puede atacar pero tienes que creerlo tienes que permitir que la gracia del Señor afecte tu vida que fácil es recibir todos los cantazos de afuera ¿no creen? que fácil es por la naturaleza humana que tenemos pero cuando ya hemos llegado a Jesucristo intercambiamos nuestra naturaleza humana por su naturaleza espiritual ya no somos las mismas personas dice su palabra que Él nos dio un nombre nuevo mío eres ya no somos las personas que éramos antes ¿por qué? porque su naturaleza espiritual ha cambiado nuestra naturaleza ya no somos los mismos somos los mismos somos hijos e hijas de Dios aleluya si te preguntas hoy quizás o si has pensado en tu vida espiritual si usted hoy día mueve ¿usted iría al cielo o todavía sigue en eso pensando? ¿qué seguridad tiene esto? el Espíritu Santo de Dios te trae seguridad mis situaciones no dictan mi felicidad lo que dicta mi felicidad es su gracia que yo sé que cuando yo le clamo a Él Él me escucha no más que me escucha Él me responde porque tú eres hija y tú eres hijo de Dios dígame al que está a su lado yo soy un hijo o yo soy una hija de Dios ¿se atreve usted de decirle eso y confesarle al que está a su lado? Daniel confiesa a la hermana y la hermana le confiesa a Daniel Daniel ¿qué le dice? ¿y qué le dice la hermana? Amén somos hijos de Dios somos hijos de Dios hermanos les tengo la buena noticia la gracia de Dios es el tique de entrada de la eternidad ¿me escuchaste? la gracia de Dios es el tique de la entrada de la eternidad no pierdas tu tique no lo dejas aspirar la gracia de Dios la gracia de Dios Gracias.